Siento que me quitaron un pedazo de mi alma, si te vas no queda nada Queda un corazón sin vida que a raíz de tu partida se quedó solo gritando pero a media voz Siento que la vida se me va porque no estoy contigo Siento que mi luna ya no está si no está tu cariño Ni toda la vida, ni toda el agua del mar por apagar todo el amor que me enseñaste Tú a sentir, sin ti yo me voy a morir, solo si vuelves quiero despertar Porque lejos no sirve mi mano para caminar Porque solo espero que algún día puedas escapar Yo te esperaré, nos entraremos juntos frente al mar Y de tu mano podré caminar Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Sé que en tus ojos todavía hay amor Y tu mirada dice volveré Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Ha pasado tanto tiempo y juré que no acabaría Aunque todo ese momento no fue como tú querías El destino nos separa siendo solamente niños Las lágrimas en cara son tantas como el cariño Hay un futuro y no se espera, no dejes la puerta abierta Solo espera y prepara tu equipaje No tocaré a la puerta, recuerdan tengo la llave Las cartas pa' leerlas en el viaje Y un celular todo antiguo donde han guardado tus mensajes Tus fotos, los recuerdos que me dicen el momento Ya que esto en verdad lo siento Y sobran los motivos pa' poder verte otra vez Mirar esos ojitos que no encuentro en el café De mis mañanas y las ganas más me ganan Ya que no pierdo la fe porque pase lo que pase Yo te esperaré, nos entraremos juntos frente al mar Y de tu mano podré caminar Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Sé que en tus ojos todavía hay amor Y tu mirada dice volveré Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Te seguí esperando hasta que acabe el tiempo El tiempo se ha detenido y he tenido tu recuerdo Te recuerdo junto a mí en mi cama cada mañana Ya no estoy cuerdo, te recuerdo en la ventana Esa ventana donde solía salir el sol Y ahora con tu ausencia suelo sentirme sol Y es que solo contigo quisiera vivir Y si tú no estás conmigo yo quisiera morir La promesa de Dios es unir nuestros caminos Dentro de esa promesa es la volver a reírnos Tomarnos de la mano, caminar juntos al mar Con todo me siento bien aunque antes estaba mal Aunque pasen mil años quiero volver a ver Y por último te digo yo, yo Yo te esperaré, nos entraremos juntos frente al mar Y de tu mano podré caminar Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Sé que en tus ojos todavía hay amor Y tu mirada dice volveré Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré E si te esperaré Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Gracias.